Un aplauso grande al amigo secretario académico de la Facultad de Ciencias de la Gestión, así es. Bienvenido, porque traes buenas noticias, Romancito. Sí, gracias, así es. No solamente ganaste ahí en Boca, ¿eh? Sí, un desafío, por supuesto. Sí, sí, sí. Esa es un Román por Juan Román, me imagino. En realidad la edad no da mucho. Yo quiero decir que sí, pero son pocos años de diferencias. Si Ricardo juega a los cinco años, si era famoso, podemos... Ahí lo vamos borreando. Pero trae muy buenas noticias porque la UADER, a partir del año entrante, empieza a desarrollar dos nuevas carreras dentro del ámbito de la Facultad de Ciencias de la Gestión. Y esta es la buena noticia, que, hablando de UADER, que recién mirábamos el acuerdo que hicieron con el Comité Revalorizador de Pancho Ramírez, contanos cuáles son las carreras que van a poder tener los chicos a disposición a partir del 2020. Bueno, Horacio, tenemos una propuesta académica, son 15 carreras en total, de la Facultad de Ciencias de la Gestión. Recordemos que UADER, nuestra provincia, tiene más de 100 propuestas académicas, entre lo que incluye el pregrado, el posgrado, y las carreras de grado, que son históricas, en su mayoría, desde que se fundó UADER y demás. Eso en el despliegue territorial de la universidad. Y nuestra Facultad de Gestión, de las cuales tiene, de las que comentaba, 15, tiene el hermoso desafío del año 2020, de la apertura de estas dos carreras nuevas. Particularmente una de ellas, que es la carrera de guía de turismo. Mirá qué interesante. La carrera de pregrado de guía de turismo tiene como dos desafíos. Uno es en el contenido en sí y el desarrollo para nuestra provincia y nuestra región, pero además la modalidad de dictado, que creo que viene a desafiar mucho lo que es las lógicas de educación en nuestra universidad, sin dudas. Y me animaría a decir en nuestra provincia, ya quedamos una carrera que es 100% virtual. No te puedo creer. Mirá vos, debe ser una de las pocas carreras en la UADER virtualmente, ¿no? En realidad es la primera. Ah, es la primera. Así que va a ser la única. Bueno, ¿verdad? Digamos que la demanda va obligando a que la tecnología, en este caso, bueno, sea tenida en cuenta, ¿no? Sobre todo en la capacitación y la educación a distancia, ¿no, Román? Así es, así es, Sergio. Mirá, nosotros tenemos un relevamiento de universidades nacionales, universidades públicas y también privadas, que van en crecimiento de su matrícula, entre otros factores, por la creación de carreras que son de educación a distancia. La educación a distancia amplía fronteras, posibilita que la gente, los estudiantes, los ingresantes, que hacen su trayectoria, puedan, como siempre dice nuestro decano, Filippuzzi, el señor Filippuzzi, puedan acceder pensando en costos sumamente menores a lo que es, hoy en día, pensar en alquilar o pensar en lo que son incluso los costos de una carrera, aunque te quede cerca de tu casa. Sabés que ese tiempo presencial no lo podés dedicar al trabajo o estás obligado a veces a gastos extraordinarios por estar fuera de tu casa. Tal cual, claro. Esos desafíos de la virtualidad, bueno, creo que van a ser para el 2020 más que interesantes. ¿Quién está a cargo de la carrera? ¿El arquitecto? Positivo. Pero recién arranca ese muchacho en el tema de turismo, no sé si sabe mucho. Adrián Stur, un pibe que recién empieza. Ah, bien, nuevito. Es muy nuevo en el tema de turismo. No entiende nada, no pasó por la... Te dijo que quería ser funcionario una vez. No entiende nada, no fue ni ministro de turismo, ni nada. No, no, nada, nada. Una bestia el hombre, o sea, flor de profesor tienen ahí. Absolutamente, además de ser docente de las carreras presenciales de turismo, bueno, Adrián Stur habla por sí solo en nuestra provincia, en su trayectoria en materia de turismo, en gestión política del turismo. Sí, señor. Con las relaciones nacionales pertinentes. Pero además de eso, Adrián tiene una formación particular en la docencia y en la docencia a distancia. Y la voz. Que es un campo, no podemos decir que nuevo, pero es un campo... Bueno, para la UADER sí, y para el estudiante sí. Incluso, claro, sin duda para eso. E incluso, señoría, sí para la Universidad Argentina es novedoso. Bien. Ustedes saben que las carreras de distancia en las universidades públicas argentinas... Son menores, son casi mínimas, las públicas son casi nulas, si son todas las privadas. Totalmente. La UNL la tiene. ¿La UNL tiene alguna allá? Bien. Se me saltó la Santa Pesina, se me enojo. Ah, muy bien. Claro, la UNL lo tiene y yo me he recibido a distancia. Sí, pero... De Santo Tomé. Por lo que... En general son universidades privadas las que tienen una oferta amplia en... Exactamente. Sí. En el tema virtual. Sí, sin duda. Tanto las públicas como las privadas tienen una complejidad con el tema de la... Nosotros necesitamos, todas las universidades públicas necesitan remunerar, o sea, tenemos un abono de la carrera. Lo que nos facilita la universidad pública es que sea mínimo en cuanto a... Porque eso garantiza el sostenimiento de la infraestructura virtual y el sostenimiento de los elementos pertinentes para que la carrera, en este caso, guía de turismo, pueda funcionar. Mirá que lindo, ¿eh? Sí. El hombre pensó en turismo y ya se fue a pescar. Nosotros hablamos... Sí. Tenemos, en la provincia de Entre Ríos, tenemos mucho para ofrecer en materia turística y un poco ese es el objetivo que se persigue a través de la Facultad de Ciencias de la Gestión. Una carrera que, digamos, forma a los jóvenes que se dedican a estudiar, lo forma en turismo con una visión hacia el exterior. Bueno, ah, sí. Eso está muy, pero muy bueno. Una mirada regional. Tuvimos una, la otra. Bueno, además tenemos el desafío de la especialización en gestión del desarrollo territorial. Ustedes saben que cuando nuestro decano en la Facultad es nuevo, asumió hace cuatro meses atrás, estas propuestas estaban creadas y cuando él, Luciano Filippucci, vio las iniciativas y las propuestas, las impulsó fuertemente porque de inmediato, dando a conocer el nombre Gestión del Desarrollo Territorial, empezaron actores de lo público, sean intendentes, concejales, actores del gobierno provincial a consultarnos sobre esta carrera que es una carrera de posgrado que se piensa para formar y para pensar todo lo que implica gobernar o trabajar en un territorio determinado. Desde lo público. O sea, formador de dirigentes. Exactamente. No es un dato menor. Exactamente. Y también... O grado encima, o sea, que tenés que ser profesional para luego tener capacitación en una dirigencia tal, ¿no? Tenés poca cosa. Así es, gracias. Este desafío de la Universidad Pública, así como se suma con lo de Pancho Ramírez, así como se suma, pueda traccionar la formación de quienes están y estarán gobernando en nuestra provincia o continuarán gobernando en otro lugar. Sí, señor. Por ejemplo, la vicegobernación con quien hemos hecho capacitaciones de concejales. Sí, señor. Quien ahora va a asumir como intendente de Paraná y ya sabemos que tenemos en la agenda desafíos en conjuntos. Y de la misma manera con Concepción de Uruguay, de la misma manera con incluso primeras charlas o sea, hay muchas ciudades de nuestra provincia que nos están ahí, bueno, impulsando más a que nuestras charlas se instalen y que funcionen. Bueno, bienvenido sea. ¿Cómo hacemos para averiguar, inscribirnos? Primero, viste que los padres están siempre en este debate con los chicos. ¿Te interesa o no te interesa? El primer tanteo, ¿dónde se hace ya de cara a que está terminando el año? Así es. Nosotros abrimos la preinscripción online a través de la página de la Facultad de Ciencia de la Gestión. En cualquier navegador de internet lo van a encontrar. F.C.G. Wader, Facultad de Ciencia de la Gestión. Entrando, es bastante didáctico la llegada al formulario de preinscripción y todos los datos que hemos contenido ahí. Incluyendo desde los plazos previstos, la carrera la pretendemos iniciar en el mes de marzo. Estamos trabajando muy fuerte para capacitar a nuestros docentes, a nuestros equipos. Todo es nuevo, pero todo está muy encaminado y, bueno, la verdad ya tenemos 80 preinscriptos. Ah, bueno. ¿40 y 40? Sí, sí, sí. 40 y 40. Una pregunta referida a lo que son las carreras a distancia. ¿Ustedes qué estadística tienen o qué sensación tienen acerca de la valoración en la institución laboral de lo que es la carrera a distancia? Porque por ahí desde lo tradicional se puede desde una empresa, un empleador, valorar un poco más aquel que va con un título de una carrera presencial, con mayor quizás entre comillas esfuerzo. Pero desde esta óptica de lo que es la carrera a distancia, que es algo que ya en el ámbito privado se viene desarrollando en algún sentido, pero desde lo público ahora, ¿qué recepción puede haber desde la inserción laboral de respeto, entre comillas, de lo que es alguien que puede venir con un título de una carrera a distancia? Totalmente. Es una gran pregunta porque son los desafíos que nos interpelan para la constitución de una... Bueno, nosotros recurrimos a la Universidad Nacional de Quilmes. También conversamos con actores de la Universidad Nacional Litoral y particularmente ellos nos comentaron y nos pusieron en comunicación con egresados que estaban trabajando en diferentes dimensiones, de lo público y de lo privado, con carreras diferentes a las nuestras en muchos casos, no exactamente de esta materia. Pero sí tenemos, por ejemplo, la modalidad de semipresencialidad que existe en lo que es un ingreso formidable en cuanto a lo que es guía de turismo. Mirá vos. Es decir, hay guías de turismo formados en la semipresencialidad que es muy similar a una carrera de distancia. De hecho, uno cabe recordar que la parte de las prácticas, por dar un ejemplo, en las carreras virtuales son con encuentros presenciales. La distancia, porque inevitablemente una práctica se tiene que hacer en un encuentro cara a cara. Lo que uno intenta, lo que bregamos de la gestión de estas carreras es que se puedan concentrar, que se puedan hacer jornadas intensas en las cuales, bueno, se pueda trabajar el proceso de la práctica. Pero estamos avizorando un lindo ingreso de trabajo y además pensar que muchos de los ingresantes, ya el 30% estamos detectando, ya son trabajadores que están insertos en lo que es el sector turístico. Se van a capacitar aún más. Y se quieren formar en el guía de turismo. Gracias, Román. Por favor, a usted. Muy amable. Un aplauso grande a Román. Entonces, de la UAD, Facultad de Gestión, haciéndote el anuncio de dos hermosas carreras que van a tener a disposición a partir del 2020.